Desmairo y Lombana Desmairo y Lombana de alguna manera es la historia del encuentro entre dos mundos dos mundos muy distintos que se deslumbran el uno al otro pero nunca logran terminar de encontrarse o de comunicar y por eso para mí eran importantes esos contrastes cuando yo empecé a pensar en la película la película ya tenía de por sí un sonido para mí yo quería que la película tuviera como algunos clichés desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista sonoro Desmairo y Lombana suena a transformación suena a lugares, recorridos suena a situaciones que se van revelando a través de lo que la película nos cuenta Siempre es importante tener un sonidista en el rodaje que haga sonido directo pero yo no he dado unas indicaciones muy precisas sobre el sonido por suerte tenía un muy buen sonidista de sonido directo y él se encargaba obviamente de captar los ambientes y que quedaran bien que las voces quedaran bien El sonido directo para el documental se abordó teniendo en cuenta unas características uno pues íbamos a trabajar recibiendo testimonios generalmente la mayoría de veces fueron testimonios de una persona hablando cámara pero en algún momento estuvimos casi dos o tres personajes hablando a cámara y la idea también un poco es que estos testimonios fueran un poco más hacia la conversación no simplemente por así decirlo hacia el interrogatorio el pregunta-respuesta Yo soy tan vanidosa como mi papá ¿Sabes? Entonces siempre era necesario contar siempre con algún elemento pero micrófono inalámbrico o micrófono digamos un micrófono boom siempre tener algo en disposición de captarla a ella Tuvimos algunas locaciones digamos más difíciles como por ejemplo cuando rodamos en las canteras de mármol en Carrara pues que obviamente es como rodar en una obra constante entonces había sonido de máquinas todo el tiempo y en ese caso pues la pregunta del sonidista fue bueno ¿qué vamos a hacer con las voces? y en ese caso pues sabíamos que teníamos es que ese era el sonido de ese lugar y que teníamos de alguna manera que sacrificar el sonido limpio de las voces ¿Tienes la corta? Sí Es más fácil ¿Es más fácil? Sí Sí Pero no hay la atreza tuya ¿Tienes la corta? ¿Tienes la corta? Manipolada ¿Tienes la corta? Sí Como es usual tuvimos una reunión inicial con Daniela Abad, la directora donde tuvimos como una conversación y de ahí salió una guía de lo que se quería para el sonido de la peli y en base a eso empezamos a trabajar Entonces a partir de esa primera reunión y un primer trabajo de diseño de sonido de trabajo también técnico con el directo, con el material que venía ya desde el montaje fuimos trabajando, elaborando y después tuvimos una segunda etapa donde empezamos a depurar, agregar a inclusive cambiar totalmente la esencia inicial de alguna de las escenas porque así nos lo iba pidiendo a medida que íbamos desarrollando el proceso de sonido Entonces en el camino fue como un descubrimiento de qué necesita la peli cada momento Una vez llegamos a la sala de postproducción y empezamos a ver la película y hablar sobre la película sí hubo un trabajo mucho más intenso y mucho más pensado de cómo la película debía sonar pues la película tenía la particularidad o tiene la particularidad de que el 60 o el 70 o inclusive podría decir que el 80% de la película es archivo en 16 y en 8 milímetros que es un archivo mudo Una de las primeras preguntas era qué hacer con ese archivo Entonces era tarea de nosotros crear ese sonido que iba a acompañar que iba a darle la relevancia a este material visual de archivo El archivo suena mucho a cosas como llaves, como puertas, como el motor de los carros El carro por ejemplo era un elemento muy importante en la película porque de alguna manera era el objeto que representaba a Tito, el protagonista de la película Entonces el sonido del carro por ejemplo era un elemento que de alguna manera atravesaba toda la película a modo de presencia, como si Tito aunque no apareciera en toda la película estuviera presente a través del sonido del carro Cuando empieza la película, la película empieza con el MG la presentación de la película y la presentación del personaje de Tito se hace con el MG con un carro de noche por unas calles pequeñas, como por unos callejones con las luces apagadas y que de repente esas luces se encienden y ese fue tal vez uno de los primeros sonidos que trabajamos en el diseño sonoro y en el que pensamos mucho ¿Cómo debería sonar este carro? Obviamente teníamos sonidos del MG Real pero una cosa que discutíamos era ¿Cómo suena por ejemplo el suelo por donde va el carro? ¿Cómo suenan las llantas del carro? ¿Cómo suena el motor del carro? y cómo el sonido del motor bajo del carro generaba también una tensión sonora que queríamos se desarrollara también a lo largo de la película Una de las cosas que habíamos pensado inclusive desde la edición con Andrés Porras era tal vez ser más minimalistas con ese diseño sonoro en el archivo y creo que fue algo que también discutimos acá y decidimos que no queríamos que todo sonara que queríamos escoger algunos elementos que fueran los sonidos de las cosas Lo maravilloso que es tener este material y poder proponer a través de él y aportar a través de él hacia el relato y creo que el trabajo que tiene este documental sobre el material de archivo hablando de su sonido incidental si lo queremos poner así como de la música fue algo que me encantó pues que hizo crecer esa banda sonora de una forma increíble La película de alguna manera habla de los objetos, de la estética, de las cosas con las que nos rodeamos y de alguna manera de la victoria de las cosas sobre nosotros mismos cómo sonaban entonces las cosas más que nosotros mismos el tono de la película de alguna manera es jocoso en muchos casos pero ahí había otro tono y era un tono más de thriller, de cine negro y cómo desde el diseño sonoro entonces íbamos a trabajar ese misterio la película de alguna manera es un misterio por resolver empieza con una pregunta sobre un personaje misterioso, camaleónico que uno empieza a descubrir y en el que uno sospecha a lo largo de la película y en ese caso por ejemplo el sonido del carro era uno de esos elementos misteriosos o oscuros que tenía la película y había muchos otros elementos que fuimos desarrollando a lo largo de la película recuerdo por ejemplo uno que era como un sonido de rejas y de llaves la película tiene un momento en el que hay una relación entre el personaje y la cárcel y la captura y la persecución recuerdo que por ejemplo eso fue una de las propuestas desde el diseño sonoro acá en CLAP yo les decía yo quiero un sonido misterioso o oscuro o que en este momento me haga dudar de este personaje entonces ellos me sugirieron por ejemplo el sonido de las rejas, de las llaves y como un uso de sonidos metálicos como brillantes que tenga la película también es una historia digamos sobre la ambición de un hombre y de una sociedad sobre la victoria del dinero y de las cosas como dije antes sobre la sociedad entonces esos sonidos brillantes metálicos como de plata como de dinero también creo que recorren la película en muchos puntos y la relación con las rejas que es la relación con la cárcel con una cárcel digamos física pero sobre todo con una cárcel metafórica del personaje también aparece mucho a lo largo de la película una parte que me gusta mucho de la peli también hablando del sonido es un espacio que aparece varias veces y es la casa de ellos acá en Medellín la evolución en el tiempo de la película de esa casa y cómo se van transformando cómo se van transformando los personajes, cómo se va transformando la historia y cómo se va transformando el diseño sonoro entonces al inicio de la peli cuando estamos viendo al personaje y lo vamos conociendo esta casa o este espacio suena como muy feliz o como diciéndonos que todo está bien suenan pajaritos, perros, vacas, gallos todo dándonos como esa sensación de que es un lugar chévere, bien, donde todo está bien después cuando nos damos cuenta que el personaje es como un poquito oscuro entonces el sonido del espacio de esta misma casa cambia vemos planos muy parecidos a los que ya habíamos visto sin embargo ya no escuchamos perros, ya no escuchamos pajaritos, gallos, no escuchamos nada de animales y los ambientes que escuchamos son como unos vientos un poco oscuros también entonces me gusta mucho que el sonido nos está dando esa sensación también de que ya todo empieza a cambiar, de que todo se empieza a tornar muy diferente en ese momento y el sonido va reforzando esa transformación del personaje a lo largo de la historia con respecto a la música, la música la hizo Camilo Zanabria con Camilo hablamos también muy desde el inicio sobre todo sobre el tono de la película que era un tono digamos que a mí me parecía difícil de lograr desde la música que era como una película que tenía algunos tonos de comedia algunos tonos como de ironía y un tono thriller y de cine negro y era una película, la película se llama Smiling Lombana es una película que de alguna manera se relaciona con esa ambigüedad de la sonrisa de un personaje como Tito entre esa burla, entre lo circense, entre lo italiano cliché y lo tropical los sonidos tropicales, de hecho Camilo usó en muchos casos instrumentos muy colombianos y ese otro lado más oscuro, más de thriller, más de cine negro entonces la música logró, a mí me encanta la música de la película sobre todo el tema principal logra eso, logra describir perfectamente esas fluctuaciones de la película en sus emociones y esa ambigüedad de un personaje como Tito mi abuela todavía guarda en un baúl todos esos artículos tal vez por miedo a incomodarla no le insistí en que me los mostrara los busqué por mi cuenta con el número del caso 761571 se usó voiceover o narración como eje central de la historia hay un voiceover controlado en estudio y hay un voiceover que hace parte del trabajo de Daniela la directora con su abuela que ambas nos van contando la historia desde diferentes perspectivas desde diferentes sensaciones y así íbamos llevando, acompañando los testimonios acompañando las imágenes de archivo con el resto de los sonidos que íbamos plasmando en las situaciones Al cabo de un tiempo encontré una foto un hombre atlético y elegante conducía un MG convertible era Tito Lombana Tiene una voz con una perspectiva de mujer de hija, de sobrina y de nieta dentro del documental era algo que obviamente durante el rodaje si habíamos habíamos desde el sonido pues se había procurado como cubrir siempre a Daniela como personaje pero pues ya ahora cuando se ve el documental finalizado pues este papel es mucho más mucho más importante mucho más complejo ¿no? Esta fue una película difícil de hacer porque se estaba revelando de alguna manera un tabú familiar y mi abuela siempre se opuso a que esta historia se contara nunca quiso aparecer en la película y de alguna forma la única el único chance que nosotros teníamos para que ella apareciera en la película era su voz pero con el tiempo me di cuenta que en realidad el hecho de que ella no quisiera aparecer el hecho de que sólo tuviéramos su voz hablaba y revelaba el tema de la película y era esto de una sociedad que de alguna manera no es capaz de contar su pasado se avergüenza de su pasado no lo asume y por lo tanto no es capaz de de superarlo tampoco como no teníamos quien lo dijera pues entonces yo asumí digamos ese papel de segunda narradora y hago una segunda narración distinta a la de mi abuela digamos que la narración de mi abuela es una narración más a nivel de la historia la narración de mi abuela hace que la historia avance nos cuenta los hechos y mi voz en off en cambio es más una reflexión sobre esos hechos y un complemento para reflexionar sobre la historia que se estaba contando en la mezcla estuvimos con Camilo Zanabria el compositor de la película con Daniela Sebastián y yo y fuimos creando fuimos armando cada una de las escenas con las diferentes capas que teníamos decidiendo dónde iba a estar el lugar de la música de los efectos de los ambientes qué rol iba a tener la voz en cada uno de los momentos de las escenas y así fuimos armando para que fuera una mezcla potente con sutilezas con detalle que realmente hubiera un protagonista sonoro en cada uno de los momentos sin que opacara al resto de los de los sonidos que teníamos ahí fuera música fuera foley fueran diálogos fuera ambiente también algo que pasó durante la mezcla es que la hicimos en dos etapas como en dos fases no la hicimos como de corrido hasta que terminamos sino que hicimos como una una primera fase donde mezclamos paramos unos días y después de los días volvimos y terminamos la mezcla creo que esos días son muy buenos esos días de descanso son muy buenos porque permiten alejarse un poco de la peli y llegar nuevamente a escucharla con oídos más frescos y la mente más clara y creo que es uno de los factores importantes para que Smiling Lombana suene como nosotros no lo imaginábamos entonces esta película para mí fue un gran descubrimiento de lo que significa el diseño sonoro y de la importancia del diseño sonoro en el cine creo que el diseño sonoro es una herramienta creativa fundamental a la que no se le da mucho peso pero que lo tiene muchísimo y en este momento sería algo digamos que yo nunca miraría digamos de manera superficial en una película